Bienvenidos un día más a Habitaculo7. Hoy os traemos... Pues hoy os traemos... ¡Tachán! A Triki. A ver, el otro día que mostramos... de Barrio Sésamo. Ya sabéis, todos los que no hayáis visto Barrio Sésamo, ponedoslo en internet, veedos algún vídeo. Bueno, y el Barrio Sésamo, pues ya sabéis, con espinete en España y todos estos. Y no me arrastres el nendoro. No, no te arrastro el nendoro, lo dejo aquí, mira. Con sus galletitas. Este era el monstruo de las galletas y se comía las galletas y tenemos el vídeo al final donde os mostramos cómo la abrimos. Y también... Los llaveros. Los llaveros del Barrio Sésamo. De Oscar y el Conde de los Números. El Conde de Dracul... Draculo... No me acuerdo. El Conde de los Números. El Conde de Draculillo. Bueno, pues aquí tenemos a Triki. Esperemos que nos saquen a Coco algún día, a Supercoco. Y ahora, para acompañar a Triki, nos decíamos que habían sacado dos nendoroids. Dos, ahí son, ¿no? Pues uno es este y otro es este otro. ¡Elmo! ¡Elmo! ¡Jolín, Elmo! Tú, te encanta, Elmo. Me encanta, Elmo. Elmo está muy guapo. Y encima trae una perrita. Sí, Tango. Tango y Cash. Gran película, Tango y Cash. Espera, espera. Esto lo hemos comprado, ¿eh? A mí, a mí. Ahí tenéis el logo, ¿eh? Ya sabéis, igual que el de Triki también. Y ahora vamos a ver el contenido de... Ahí, que está mal la caja. Está un poco chufla. La caja viene un poco mal, ¿eh? Me la acabo de cargar. Si te está gustando el vídeo, dale like y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades. Sí, más de lo que ya estaba. Fondo amarillo, ya sabéis. Esto trae peganita. Acabo de medio matar a Triki. Sí, casi muere Triki. Estaba ahí tensión. Uy, este trae más cosinas de las que parece, ¿eh? Lo he dicho. Uh, trae dos caras. Bueno, Elmo hablaba como muy así. Sí. Muy, muy suavecito. Porque es un niño. ¿Es un niño? Es muy chiquitín. Es muy chiquitín, ¿no? Vale, tenemos aquí una. Chiquitín, chiquitín. Mira, qué bonito es. Yo le tengo en... ¿Qué tal el plastiquillo? Lo tengo en... ¿Cómo se llama esto? En muñeco. Que cantaba, ¿no? Él no tenía el rockero. Sí, sí. Era el mismo rockero este. De estos que te acercas y empiezas a... Sí, estos juguetes de niños que me los compro yo. Eso mismo. Bueno. Tengo a Epi. Tienes a Epi. Tienen que sacar Epi Blas, por favor. Epi Blas, bueno, yo creo que van a ser los siguientes. Seguro, ¿eh? Porque sí sacan el moh y a Triki y Epi Blas son los más carismáticos. A Gran Verde, al pajarraco, a Paco Pico. Sí, sí. Ay, que se mueven las patitas. Ay, qué bonito es el moh. Ay, qué selmo. Fijaos aquí cómo se ve. Lo negro de la... De la marioneta. De la marioneta. Y está muy guay. Y es de altura más chiquitín que Triki. Vamos a hacer la comparativa de tamaño. Ay, Dios. Sí, que ya, ya, que te la he arrastrado. No. Mira, mira. ¿Ves la comparativa de tamaño? Sí. Y la perrita es adorable. Mira, mira, qué chula. Está guapísima. Que se le mueven las patitas. Se le mueven las patitas. A ti te pone un perrillo o un gato y ya te han ganado. Ya me han ganado. Eso ya se ve básica. Oye, qué chopeana que tiene el mon. Claro, para poner a la perrita. Aunque no lo hace falta, ¿eh? Pasar el pie. No hace falta. Ahí va. La pesa la cabeza a la perra. Sí. Ahí, perrilla. Quédate ahí quieta. Bueno, y vamos a ver la cara. A ver. La cara. Esta es la cara de flipadísimo de la vida. La segunda cara es con la boca más abierta todavía. Si cabe que está como saludando, ¿no? Muy guay. ¿Y qué más nos trae? A ver, a ver. Aquí nos escuchamos. Espera, que estoy sacando la peana. Vamos a poner aquí a Elmo. Se me pega el cuello, la cachopeana. Madre mía. O sea, bueno, el cuello de repuesto ya sabéis. Del color de Triki. De Elmo. Y una peana descomunal. Madre mía. Aunque no le va a hacer falta. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Las cuerdas en la marioneta. No, esto, esto. Ah, eso es un corazoncito. Elmo te quiere. Elmo te quiere. Elmo loves you. Qué bonito. Es muy bonito, ¿eh? Ah, ya, ya sé, ya sé. Como decían mis niños, ya sé, ya sé. Está Esther disgustada porque le ha venido el... El chub ya roto. El chub ya un poco roto el cuello. Ya sabéis que trae dos cuellos de recambio. Pero está un poco el cuello ajudo. Hay que abrir un poquitín porque para que entre bien el... Esto va así. Ah. Seguro. Ah, es para los bracitos, ¿no? Para que se vean los bracitos como lo mueven las cuerdas. Qué chulo. Esto. Claro, por eso trae la peana tan grande. Para meterlos en la... Lo enchufas. Y tienes la margenita. Es que no veo dónde estoy. Ahí, ahí. Qué chulo. Muy guapo. Aunque bueno, yo lo prefiero sin los cables, ¿eh? Yo también. Esto es para... Está como curiosidad muy chula, pero bueno, realmente... ¿Y tú, Triki, qué? Fuera. El Triki está de comiendo galletas. Claro, este se lleva todo... Parece que están en el cine. El protagonismo del Mo. Mira, mira tú, de plásticos que trae esto, ¿eh? Ahí. Viva el cambio climático. Vamos a quitarlos por ahí, sí. El cambio climático que ha sido siempre. Siempre hay cambio climático en la Tierra. Estamos en continuo cambio climático. Lo que pasa es que ahora nos toca el chungo. La chunga. Bueno, ¿qué dirían los de la Edad Media cuando...? ¿Qué dirían los de las cuevas cuando tenían que estar en las cuevas porque estaba todo nevado? No, y la edad de frío que llegó, que mató a 800.000 personas en la Edad Media. Pues eso, cuando viene un cambio climático es fastidiado. Digo los... Así que no contaminar... ¿Y esto cómo se abre? No tenemos que contaminar lo mínimo que se pueda, siempre. No tenemos que contaminar lo mínimo. O sea, tenemos que contaminar lo mínimo que se pueda. Eso lo tenemos grabado los chicos de los 90. O sea, los 90, los 80, siempre, sí, siempre. Lo tenemos grabado a fuego. Este no le hace falta pegar. Ah, sí. Gracias, no, que quiero poner esta. Ah, que quieres poner la cara de loco. De loco... De Elmo. De Elmo loco te quiero. ¿No? Sí. Es que mola mucho. ¿A ti te gusta más esa? Sí. Este viene bien el cuello, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es que mola mucho. O sea, quiero galletas. Este mola. Es que me van así en el barrio sésamo. Me hace mucha gracia. Joder, vaya cara que se tienen los dos. Es que mola en un huevo. Mira lo que nos gastamos los dineros. Vaya lo que nos gastamos los dineros, ¿eh? Telita. Ahí, soltando el dinerillo. No, pero están muy guapos, ¿eh? O sea, todos los que hayáis tenido el barrio sésamo, como por su... Pues vamos, tu país de ensueños, de disfrute cuando eras pequeñito. Pues, hombre, siempre nos gusta tener esto de recuerdo. Y si lo tenemos, lo podemos plasmar en un muñequito, pues se plasma en un muñequito. Y lo tenemos ahí en la balda. Que mola un huevo. Y esto está muy pegado. Así que cuando viene a la visita, les dices, mira, los barrios sésamo y todo. Porque más o menos casi todo el mundo, casi todo el mundo lo conoce. Y más que menos. Y me estoy aguantando. Ha oído hablar de ellos. Con Bob Esponja. Ya, Bob Esponja es un nendoroid que yo he visto pocos con esa calidad, ¿eh? Porque el de Patricio que han anunciado ayer... No, pero el de Bob Esponja, lo que es el nendoroid de Bob Esponja es increíble. Te digo que Patricio... Patricio está muy bien, ¿no? ¿Veis? Ya está pensando en otros. No, mola mucho, ¿eh? Muy guapos. Me encantan. O sea, le pongo un 10 a estos nendoroid, ¿eh? Los del barrio sésamo están geniales. Y tienes toda la colección porque solo son dos. Solo son dos. Así que nada, y de precio, bueno, les podéis conseguir aquí por 50 o 60, ¿no? 60. Pues es que no están. Ah, no están aquí. Yo no los he visto. Es verdad que lo dijiste con Triki. No los he visto. A ver, elmo... No sé si estarán disponibles en Miami. De importación se podría conseguir por 60 euros. Yo calculo, calculo más o menos. A ver, a mí dos elmos me han costado... 90, ¿no? Con los gastos, 90. Pero pongo las aduanas... Dos elmos, ¿eh? En Freak Fantasy Shop se estaban, ¿eh? En Freak Fantasy Shop, sí. En Freak Fantasy Shop lo podéis comprar. Sí, sí, ahí sí. Y os olvidáis de aduanas y hostios. Sabes que es como más... Nosotros porque, bueno, las aduanas ya las tenemos... Ya controlamos. Sí. Pero si queréis comprar el producto de lo que es una tienda española, Freak Fantasy Shop, pues los tiene. Ah, unos 60, 70 euros. Elmo y seguro. Elmo seguro. Triki no lo sé. Pero bueno. Y esa es la tienda que hemos comprado, ¿eh? En Freak Fantasy Shop. Sí, sí, es verdad. Súper de confianza. Nosotros siempre decimos solo los de confianza. Sí, sí, sí. Sí, tiendas cutres no decimos nunca. Solo decimos tiendas que conocemos. Que conocemos y que no hemos tenido ningún problema. Bueno, la verdad es que no hemos tenido ningún problema nunca, pero por suerte. Pero bueno, son las tiendas de confianza. Y Freak Fantasy Shop lo es. Así que, ¿qué quieres hacer? Ah, para ver si se aguanta con las patas. Sí. Es que tiene mucho cabeza, ¿eh? Sí, tiene mucha cabeza. Pero que vamos, que se le mueve la cabeza. Es que está un poco... Sí, que la puedes poner mejor. Bueno, a ver si ya lo pondrás después. Queremos foto acá. Sí, pero estos se van con baldasar. Se van con baldasar ahora, ¿no? Sí. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Porque ya son para todos los de los 80, 90. Y bueno, es que siguen estando. Dios mío, es que sigue. Barros Sésamo sigue. Sí, sí, sigue. O sea que no... Pero digamos que antes, como solo había la tele con los dos canales, y prácticamente Barros Sésamo lo tenéis que ver sí o sí. Y además nos encantaba. O sea que era una maravilla. Ahora como hay tanta dispersión de cosas, pues se ve menos. Pero los niños siguen viendo Barros Sésamo. O sea que los nuevos. Pues nada, un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.